Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator y estamos aquí en The Evil Within 2 para iniciar esta tremebunda y horrible historia de terror, sigilo, misterios y... etc. Vale, me pasé el 1 hace bastante tiempo, me gustó un montón, así que vamos a ver que han mejorado, que han cambiado y que historia nos presentan. ¿Dificultad? Oh, hostia. Nah, superviviente. ¿Puntería asistida? Desactivado. ¿Dije que si se denuncian puntería asistida? No, la puntería asistida es que ha centrado automáticamente la mirar objetivos de los enemigos. Disminuye el consejo de... desactivado. ¿Cuál consiguió las llamas? Una disunida muere en tráfico incendio. Va sobre tu hija, ¿no? Este juego va sobre la hija. Creo que está el sonido un poquito alto Un momento, vale, ya está ¿Va a transicionar? No directamente, míralo Dad Mom Capítulo 1 No, no, esto no está pasando Sebastián, es verdad No me acuerdo de... Del primero me acuerdo poco Está fluido, está bonito No se ve mal No me acuerdo, supongo que esto sí que se mencionaría En el primero, pero no me acuerdo ¿Otro camino o qué? ¿Cómo ha pasado esto? Uy, me como la de cortina ¿Qué mal me sabe el que por muchas charlas contra incendios y cosas que no se ha denado? Si de pronto se me empieza a quemar la casa No tengo ni puta idea de qué hacer Los bomberos se muestran un montón para ayudarnos a saber qué hay que hacer y tal Pero... Ahora ahí ¿Lily? Vamos, sal ¿Lily? ¿Dónde estás? Estoy aquí Papá está aquí No estabas conmigo, papá ¿Quieres hacer una historia de culpabilidad? Haz que el ser querido muero diga No me salvaste Eso siempre Literalmente lo ha dicho Me gusta ser Game Master Puedo predecir cosas ¿Esta es la de Lu, no? Kidman Sí Dale a un tío Dale a un tío No me encontraste porque ellos no lo quisieron Cálmate, Sebastián Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo de Gikon forma parte del pasado Debes olvidarlo Suenas como el psicólogo que el cuerpo me obligó a soportar Pero él no tenía respuestas Tú sí Vas a hablarme Sobre Mobius He venido Por esto Chant, 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 chant ¿Dónde la encontraste? Lily aún está viva Lily murió Leí el informe policial Fui a su funeral Podemos reescribir la historia si queremos ¿Cómo? Fingir una muerte es un juego de niños ¿Iba a salir de entre las sombras solo para mentirte? Lily está viva Y con nosotros Pero corre peligro Ayúdenos a salvarla ¿Qué fingisteis? ¿Qué fingisteis? ¿Qué fingisteis? ¿La muerte de mi hija? Quítame las manos de encima Quiero decir Hostia Le pegas un tiro O sea, si estás en esa posición Y alguien te pega un pinchacito Pega su suelo Apertas gatillo Es un poco el problema Hostia, el de la derecha literalmente parecía al señor Anderson O sea, no, señor Anderson no Señor Anderson es Neo Pero bueno, el agente Smith Me acuerdo de mi época obsesiva con Matrix Se puede jugar en primera persona este juego, por cierto Lo cual no voy a hacer Pero se puede Pero tú no te habías revelado Cuidado con lo que dices No sabes lo poderosos que son Ya Tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado Para que les ayudase Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto Ya basta de tonterías Sebastián siempre tenía un Nunca ha sido Más Marcado por su sentido del humor, la verdad ¿Cómo no? El incidente del hospital psiquiátrico Vicon fue Un contratiempo desafortunado Pero usamos el conocimiento obtenido Para construir Un nuevo y mejorado sistema Estén ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínelo Millones de mentes Ah, este era el hombre De negro del DLC De Kidman Porque siempre había un hombre Al fondo Que nunca se le veía la cara Que era como el jefe Esta máquina Es este, ¿no? Milagro Hará que nuestra especie Alcance la grandeza ¿En serio? Vuestro El plan es literalmente El proyecto Vamos comenzar con una mente Lo bastante pura y limpia Como para sustentar miles de personalidades Coño, ya me saldrá La mente De una niña inocente Ah, se va a estar en castellanos Conectasteis a Lilia Esa máquina Pero Su hija Es muy especial La candidata Al núcleo Más estable Que hayamos probado Gracias a ella El nuevo Stem Ha sido un éxito Arrollador Entonces ¿Cuándo ocurre lo de tu hija? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Había ocurrido lo de Stem Cuando el juego 1? No puede ser, ¿no? Hace algo más de una semana Lily desapareció Dejó de enviar O sea, raptaron a su hija Después de lo del hospital Y el entorno de Stem Comenzó a colapsar Creímos que era un fallo técnico Solucionable Y enviamos dentro A un equipo de agentes De marcha Llevan chaleco antibalas Y perdimos el contacto con ellos Y Stem No tiene ningún sentido Que se metan con chaleco antibalas En el mundo de los sueños Eres igual que No eres igual que como entraste, ¿no? No solo para volver a ver a su Si no, conectada a alguien Agarrada a una bomba atómica No, no sé Iban chaleco antibalas Los soldados Que se meten en el sueño Puedes salvarla O dejarla morir Pero que raptasteis a mi hija Para meterla aquí En primer lugar Esta es vuestra puta culpa De gracia Claro, o sea, sí Es literalmente extorsión Para que la salves Pero Sois unos monstruos Completamente No hay ningún otro tipo de Pero entonces lo de tu hijo Ocurrió Después Lo de la hija Fue después De 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 la otra movida Pues que cabrones O sea, vieron que el Mobius No furulaba O sea, el Stem No furulaba Lo rehicieron Y alguien más estará ahí dentro Para apoyar Tiene un pendrive O sea, el Stem El Stem No funciona El Stem del Del chaval este Del Leslie Que al final era él ¿No? El malo Maloso No furulaba Hicieron otro Y lo conectaron a la niña Que tenía que ser La hija de este tío En concreto No podía ser cualquier otra Tenía que ser elige a este tío Luego buscaré la cronología A ver Que ocurrió antes Porque Bueno, tres años A lo mejor Ocurrió eso Y entonces Entrada Stem En tres Dos Uno Uy 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 Y esa cámara Hostia Tango Gameworks El tango de la muerte El tango de la muerte ¿Dónde estoy? Vaya Tengo que mantener, no puedo Pero a ver, Sebastián Eres gilipollas, o sea Joder, Mayla pues busca un psico Un psiquiatra, ya que sé Nunca lo aceptaré Ah, entonces el orden fue primero el fuego y luego esto Que liada, ¿no? A no ser que te estuvieran ya preparando Es decir, que lo de ir al... Pero claro, primero raptaron a la niña y luego vieron que la cachara no funcionaba O era que ya sabían que... Que lo iban a hacer Hostia puta ¿Pero qué? Porque te... Porque... Es decir, ¿sabes cómo funciona este mundo? ¿Por qué cuestionas? ¿Hola? Sebastián, ¿estás ahí? ¿Kidman? ¿Qué? Reacción a Sebastián A los soldados ¿Has llegado bien? ¿Cómo te sientes? Cinco ¿Cómo no? Sabía que iba a decir las lagas ¿Taddy? Joder Manos a la obra Hemos enviado cierta información a tu habitación ¿Estás viendo algo raro? Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius Tu equipo perdido, supongo Son ellos ¿Have you seen me? ¿Encuentras a alguno? Avísanos Eres nuestra única línea de comunicación con STEM Están atrapados en Union Y también buscan a... ¿Por qué pueden hablar contigo, yo? Este entorno de STEM fue diseñado para parecerse a una pequeña ciudad llamada Union Genial Así que también hace falta rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo Eres tú No, la verdad es que no No, la verdad es que rescataremos a los otros Capítulo 2 Algo no va bien Si yo lo capturó uno No era esa Encuentra en STEM a los miembros del equipo A ver, aparece en dibujo, ¿no? Mi primera mención de honor Esto parece de otra vida Supongo que porque lo era No tengo una pistola ni nada, ¿no? ¿Hoffman? ¿Psicología y vigilancia? ¿Tiene psicología y vigilancia? ¿Tiene psicología y médico de equipo? ¿Sykes? Un técnico Pero al menos tiene cierta formación con armas cortas Formación de software Joder, puta Un informático Ah, vale Lily Tu equipo Y ahora yo Todos atrapados dentro de STEM Sigo sin entender Por qué no los puedes sacar de sus vainas Y despertarlos Ya estamos No funciona así Sin un núcleo No podemos acceder al sistema En este punto Extraer a alguien de STEM por la fuerza Supondría su muerte Y dejar su conciencia atrapada allí dentro Genial Mobius tiene buenos planes de contingencia Señalar lo obvio No acelerará las cosas Tienes que encontrar a Lily De lo contrario Moriréis Igual que todos los que están Lo puedo leer desde aquí Mira, es este hardware Heavy equipment repair Combat specialist Tactical planning Vale Me he echado la idea ¿Algo más? Porque tienes la mano vendada Es por algo del primer juego Hostia Perdona Eso se desresiente bien A lo mejor hay referencias a cosas Que a los videocreadores les gusta Meter referencias Está la cámara como muy cercano No recuerdo Ah, el gato este Este gato lo tenía aquí Está la cámara muy cercano Del hombro Que vale Y es un ambiente oclusivo Pero la madre que me parió Está cerquísima Un proyector de diapositivas ¿De dónde ha sacado esto mi memoria? ¿La guardería? Diapositiva A una ley que garantía Las cámaras de los móviles Se pueden encontrar precisamente Desde las abuelas En su basta de bien La fotografía Un proyector de diapositiva La historia de Sebastián Guau Me flipa que te lo tenga que explicar Es decir Es decir No sé si Ya es momento para explicarlo Había que acabar No me habrías hablado de Lily Si tu familia No se hubiese averiado Me habría pasado el resto de mi vida Llorándola Y ni siquiera te hubiese importado Me importaba Pero no podía decir Me hubiesen matado No sé si creerte ¿Por qué mentiría sobre eso? Para manipularme Para lograr que actúe Como un soldadito Lo vas a hacer igual Me has mentido antes Toda nuestra amistad Se basaba en una mentira Vale Lo entiendo Y no te culpo Por sentirte así Nunca sabrás Como me siento Hasta que pierdas A tu familia Nunca he tenido Una familia que perder Solo dos personas Que me trajeron A este mundo Y me trataron Como a una carga En vez de como a una hija Mejor haber amado Y haber perdido Eso es lo que estás diciendo Tal vez Al menos Tú tenías gente Que te quería No te lo digas Súper profundo Anda Dios Eso es cieno De este verde Asqueroso Hell verde Serpente normalmente Por medio de los enemigos muertos Pero si lo que os puedo usar Para obtener Cestas aumentadas Ya no tiene ningún sentido Aquí En el otro juego Tenía como Cierto sentido Esto es una puta bomba Terminaste guardado ¿Qué haces? Me he guardado Para guardar tus paredes Para encontrar La luz de capital Sebastián Ole O sea Has guardado Has guardado Manual Supongo que habrá logros De pasárselos sin guardar Opa Alguien acaba de seguir A la vía roll Incluso Muchas gracias A ver A pegar tiros En realidad Este juego Tiene más de sigilo Lo ha roto Eres tonta Qué raro Se ve en primera persona Se le ha roto la cabeza Tranquila Mamá la puede arreglar Puede arreglar todo Sebastián Sebastián ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Tengo una familia Maravillosa Una mujer increíblemente Inteligente Y hermosa ¿Por qué no iba a estar bien? Literalmente Ningún marido Nunca diría algo así Me refiero A ver Yo que sé Has trabajado demasiado Estás desvariando Seguro que no te has pillado algo A ver ¿Por qué no le estoy pegando tiros a cosas? Quiero decir Hostia Otra vez ¿Es este el lugar correcto? Oh Tengo esta mina La ciudad Bueno Pero ¿Qué? Eh A ver Estoy cacho con el brazo Espera ¿Qué? Uh Me he cansado Mira cómo corre Ya había esta mina en el otro ¿No? Sí que había Bueno Pues ya podemos empezar A mejorarnos la estamina Muy bien Baker Y es que con lo de O sea A mí a veces Un poco me cansa Lo de Como es un mundo Onírico Todo puede ser Y las cosas cambian Y todo Deja de ser Euclide Te he trillado Pues me mostro feos Y bien diseñados Por favor Es decir Es decir Es decir Si ya has sobrevivido A Beacon Pero ¿Qué coño? No Es que eso te digo Si ya has sobrevivido A Beacon Todo lo que veas No te puede parecer raro ¿Ese es ¿Ese es uno de los del equipo de búsqueda? ¿Ese es uno de los del equipo de búsqueda? Oh Tiene una pistola Tiene una pistola Bueno, está súper bien hecho Coge la pistola Mastropiero A ver Se ve algo Hay flores Una cosa rara en la luz No hay mapa, ¿no? En este juego Qué mal rollero Se va a levantar Eso seguro O sea Va a empezar a intentar Hacerme pupa Alguien intentó bloquear la salida O la entrada Pero Este sitio no existe Bueno Aquí ya deja de ser tu mente ¿No? Archivos ¿Qué es sádico? Baker Leí al equipo de búsqueda Cuando lo encontré Estaba un general al tiempo Esta foto Había sido tomada De la cámara Que había justo al lado Pero como es posible Si quiera Bueno Hostia La lucecita No debería llamar a Kidman Y decirle que Oye, no puedo sacar la pistola ¿No? Me da bastante ilusión Coger su pistola Entiendo que es inmutable ¿Dónde estaba esto? Aquí No tengo tampoco un arma física Es que se entra aquí con nada Pero de verdad Digo Si hubieras entrado aquí Si los de Mobius Te hubiesen dado una metralleta Tendrías una metralleta Aquí dentro Entiendo que sí, ¿no? Si todo lo que coges Lo puedes meter Me podrían haber dado Una Gatling O sea Hubiese estado bastante guapo Tener una Gatling Nada más Una Gatling Tú entras aquí Tienes una Gatling Ya está Por brazo Es un mundo de los sueños Pesa cero No va a ser Kidman, ¿no? Porque Kidman Solo me llama Para el otro sitio Hola, Hugo Joder ¿Quién era? Joder, Sebastián Es decir Es decir A esta es el tour ya De la película ¿No se lo pasaba en Silent Hill? Porque te llamaba alguien Y te decía cosas raras Es que no he jugado Ni un solo en Silent Hill De la verdad Que ni ganas Soy editante Felicidades Tú que buscas la verdad Gracias por presentarte A nuestra prueba De agudizas espirituales Con placer De la bienvenida Siguiente nivel De conocimiento Preséntate en el centro Mu Más cercano a esta carta Para ascender Aspirante El primer prueba En posición Dispulido Mu Esta carta En posición Evidente Apuesto a hacer Nueve Por explicación Nota Una misquita Parece ser Mentiras Son todo mentiras Misterios Por ahí Grand ¿Qué susto me has dado Señor Se ha muerto ¿Qué está pasando? Sebastián Todos los que no O sea Es decir Es que también te digo No te podría O sea Entiendes que Todos los miembros del equipo Están aquí Ese está muerto Todos los miembros del equipo Están por aquí Pero si hay alguien más Ese alguien No es de verdad ¿No? Es decir El resto de seres vivos De este sitio Son Producto de esa corrupción Que Takata Que gran Analogía Una vagina Creo que el primero empezaba más fuerte La verdad Joder Tampoco Tampoco va Vaya Cubrirse Abandonar la cobertura Espacio Para cubrirse Abandonar la cobertura Como se muestra El icono de cobertura El icono de cobertura Se muestra Cuando encuentre Frente a un punto De cobertura Válido Voy a darse Despacio De ocultar la cobertura A la esquina Cuando está De ocultar la cobertura Vale Ah vale Para hacer así Más controlable No 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 ¿Quién coño Era ese tipo? Igual que el miembro Del equipo de búsqueda Ya es difícil Hacerle una foto A un tío Mientras lo trinchas Este va a ser El primer malo maloso Entre otras cosas Oh Ah vale Pensaba que era un escudo Hostia puta La casa es grande No hay mapa ¿No? No no Ah con la E Con la E Qué raro Vale Vale Nada Esto Aquí hemos visto Que no hay nada Si está cerrado Hostia Sebastián Por favor Uy si aquí he estado Ya Si esta es la entrada ¿No? De aquí vengo Ah se ha abierto esto Bueno a ver Algo está guay Que es que cogen un tema Y van Y funcionan con ese tema Todo el rato En este caso Fotografías Entonces todo Serán Fotografías De una manera o de otra Buenas tardes Cojo un saco De estos Hostia Que le den más bomba El sigilo Es más peligroso Tío Porque El sigilo Ya sabemos Que Contra el bicho Aquel de luz Ya lo pasé mal Tío ¿Os acordáis Del bicho Que era un El bicho Que era un foco Que miedo Que miedo Que mal Lo pasé Con el bicho Que era un foco En la segunda La primera Tira libre La segunda vez Que te lo encuentras Que tenías que esperar A que se Activara Un algo Que sufridera Es que lo recuerdo Muy vivido Uy Me compro Me he comprado Un juego de mesa Que es este rollo En plan Todo Imaginario Brutalismo Brutalismo De brutalismo La verdad Es que Qué puta Pasada ¿No? Es decir Sí Literalmente Un juego de mesa Que me he comprado Tiene miniaturas Que esta Podría ser Una miniatura De ese juego Voy a entender Que tengo que ir A los caminos principales Porque todo lo que sean Puertas así Aleatorias Están cerradas Y todavía Ni inventario Ni nada Todavía estamos un poco En el pasillo Del tutorial A mi este juego Me lo vendieron Como un mundo abierto Un semi-mundo abierto Uy Perreras Va a haber un chuchete Por aquí ¿O qué? Uy 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 Madre Uy Hostia Qué turbio Están en paradas Ah vale Digo Algunas No No las toques Me cago en Dios Eso está bien hecho La verdad Oh Joder Qué mal rollo Tío No se han cortado Eh Con Oh Mierda Detrás Pero entonces Me ha visto Se sabe que estoy aquí Don Camaritas Pero ¿Qué coño? Que Sebastián Que no te preguntes cosas Que no Oh Pero bueno Que no tengo armas Que me va a cansar Que me va a cansar No hombre no O quizás no Corre Sebastián Que tiene una sierra Muy japonés ese enemigo De verdad De verdad Sebastián Que te has enfrentado señores Con caja fuerte por cabeza Y los mataste A granadazos O sea Es que era Obvio esa ¿Me ha dado? ¿Qué podía hacer ahí? Te tiene que dar sí o sí Para que luego te puedas curar Y te enseñen Cómo funciona la curación Hostia puta Va a haber que hacer sigilo En esta zona ¿Verdad? O morrer Tiene que ser una broma Ay no El fotitos Hola Ate un cuchillo Y además soy invulnerable Que me tiras un cuchillón Le ha dado En la zona La zona La zona de película Hay una zona Entre tu pecho Entre tu pecho Y el hombro Mira ahí Justo donde está Una zona Entre tu pecho Y el hombro Y Entre el centro De tu estómago Y los laterales En las que estás vacío No hay un nada Estás hueco Estadístico Estadístico automático De salud Cuando saludos Encuentra críticamente baja La barra de salud Se volverá con rojo Mientras ocurra esto La salud De forma automática Estadístico punto Se regenerará más rápidamente Si permaneces inmóvil Así que cuando tu conexión Sea crítica Intenta encontrar un lugar Sobre para esconderte Y recuperarte Vale Te curas hasta ahí Debo entender En estos juegos Siempre entiendo Que los monstruos Que te perseguen y tal Incluso el señor de las cámaras Tampoco tiene el control Total Porque si no Es que puede hacerte Cualquier cosa Es que si estás aquí ¿Esto es una pistola? No, es una curación Ratón 3 Usar Ratón 3 Es esto, ¿no? Vale Perdón Genia médica Ah, justo eso es rápido Se puede establecer Ah Vale Hostia, no cura mucho, ¿eh? Ah Ya puedo pegar Tengo un cuchillo Te pincho No hay nada más No hay nada más Dere una casa abandonada La que había fui a este diario Es porque hay precisada Notación del final Dice Acabo de recibir la llamada Ahora es el razón De todas las cosas extrañas Que han estado pasando Estos últimos días Estamos en el peor de los casos Por al menos yo tengo que fingir más Lo he visto Han cambiado todos Es demasiado tarde Para salvarlos Es hora de poner en práctica Mi entrenamiento Que Dios sepa de sus almas Y de la mía La linterna Se ha ido en el archivo Pulsar tabulador A ver este archivo Es para verlo Hostia Que si que hay mapa Tú Vale Qué inventario más raro Ah vale No hace combo Es como en Resident Evil 4 Dale una vez Y abre este espacito Dale dos y rompes Joder Qué conveniente ¿No? ¿Dónde estabas Cuando te necesitaba? En la mano del policía Este Este El 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 Conseguir una pistola Menos épico De Es decir Quizás este sea el sitio Correcto O no Sebastián Este sitio es todo y nada Lili Espero que estés aquí Pense que La foto Se había potenciado Hace siempre Incendio Recuerdo cuando la hicimos salir Y el día Diento de algún de azúcar Mira nunca estuvo tan guapa I love you daddy ¿En qué me he metido? ¿Cómo cambió de arma? Kidman Sebastián ¿Dónde estabas? Te perdimos No lo sé Pero ni de coña Es una pequeña Y pintoresca ciudad Aquí está pasando Algo malo Kidman Joder Baker ha muerto Hay un asesino Suelto por aquí Y haciendo cosas Que son Amalgamas Es igual Que en Beacon ¿A dónde me has mandado? No lo sé Aquí no tenemos Ninguna información Baker era el líder Si él está muerto No pinta nada bien Para el resto Sigue buscando Cuanta más información Reúnas más Podré ayudar Pero esperabais Que no fuera Como en Beacon Claro The Last Chains Pack Has escribido Los siguientes objetos The Last Chains Pack Pistola de ráfaga 50 unidades de pólvora 100 piezas de armas Una pieza de arma De tal calidad Botiquín 5 hierbas Ah esto es por Pistola de ráfaga Esta pista de automática Es para ráfaga Tres disparos Y por ser arma de daño Los en automática Aunque use la misma munición Ah vale DLC por movidas ¿No? Has vuelto a sumergir The stem Entonces tengo la semiautomática Pero me refiero Claro no Yo quiero la de ráfagas Como el equipo Componente será para hacer movidas ¿No? La tontería Se da un clic Seleccione el movimiento Ah vale Ahora Se dispara como tres vadas ¿No? Vale Es expansión Pues me la quedo Te voy a decir que no Pobre diablo Que le dejaran aquí Para que se pudiera Pero que no existe este señor Es decir No existe nada de aquí Nada Es real Es decir Claro Pero la peña Que hay aquí Dentro de esta ciudad No 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 es de verdad Me mola que hay un mapa La verdad Me mola bastante Soy el perro ¿Verdad? Vea que si soy el perro Ladrán fortísimo Mejor lo compruebo Venga A pegarle un tiro El primer bicho Señora Señora Tienes que comer En los huesos Tienes que comer Limpia el plato Debes comer En los huesos Qué asco ¿Está vivo? Ay no Está vivo Muy bien Ay Dios Qué desagradable Recuerdos de Resident Evil 4 Ahí me ha dado Pero déjame matarle a mí La animación está bonita Pero Yo sé lo que quiero Que es pegarle un tiro No que lo pegues tú Vaya Me van a dejar pegarle un tiro ¿Se rehacen? Oh Dios Quiero decir Pero bueno Qué rápido ¿Has descubierto algo nuevo? Sí Descubrí que esto Verdaderamente es como Beacon La gente de aquí Se está transformando En criaturas Maldita sea ¿Qué demonios ha pasado? Por aquí No lo sé Pero parece que Lily Corre peligro De algo más Que de estar perdida Sebastián Ahórratelo Kidman Déjamelo a mí Voy a encontrarla Bueno No va a estar luz ¿Cómo? Ah vale Para que La flechita Ese significa Que puedes hacer así Vaya Si te sirve de consuelo Ella también ha comido Este chico Existe O es Una Movida O sea Es parte del imaginario De Mobius O Es gente Que trajeron aquí O sea Cuánta gente Hay metida En esta fantasía De pueblo Utópico Creo que Lo de La flechita Esta que te puedes agachar Se ve demasiado Todo el rato Se puede desactivar Creo Pólvora Hostia Pues teniendo en cuenta Que traerán de 4 en 4 54 Tiene que ser bastante bueno ¿No? Nada No hay nada Pues No parece Me va a poner muy nervioso La flecha esa Se puede desactivar Vaya Semimundo abierto ¿Rompe las cajas? ¿En serio? ¿Estas cajas? Ah Estas no Claro Son Son obviamente Distintas Quiero decir Tampoco Podrás coger un coche Por lo que veo Ah Ah Vale Subir Claro Pero subir Subir De Subir De subir El árbol El árbol de la vida Ese De mierda Esa puta No hay que ser El camino principal Tiritos Tiritos Son malos Parecen chungos Anda O'Neill Corre Vaya No fuiste Listo ¿Me ha visto? Tengo que entrar ahí Y sacarle información A ese tipo Me ha visto Ha ¿Me ha visto? Siéntate en la silla de refugiados De refugiados en dos lugares Por un momento Siéntate en la silla de ruedos Son un montón, voy a pasar Si mato a uno me van a ver los demás Oh, esto es una piedra para tirarla Una botella A mí te dice quién lo va a oír No es un bola Y con la alerta del enemigo Cuando el enemigo empieza a percibir tu presencia Para tener el cono de alerta del enemigo Cuando el enemigo esté por completo de tu presencia El ojo se abría del todo Cuando el enemigo empieza a percibir tu presencia Presencia de vía al ruido Aparece ahí arriba Este tío tiene una metralleta Este tío tiene una metralleta Ya lo he visto No me engañas Quiero decir, dame la metralleta Ah no, este no era Este es un random El otro estaba ahí, ¿no? Claro Puedes usar vegetación para ocultarte Cuando tu cuerpo cambia de color Te vas escondido Ah, que me están siguiendo Bueno, ahí te quedas Vale Con suerte aguantará Le duele el brazo Ole Polvora Pues 50 de polvora Es un buen regalo La verdad Solo por pillar el juego En game pass Vale Jeringuilla Parece que hay que ir mucho a los baños Porque hay botiquines en Se va a haber muerto este Olí ¿Te has convertido? Eh Tch, tch, tch Vale Tranquilo Soy de Mobius No dispare Sí, es fácil Ya está Soy de Mobius No te haré daño Vengo de fuera No sé tu nombre Pero he visto tu foto Tú eres informático, creo ¿Pero qué haces, Sebastián? ¿Puedes bajar el arma? ¿Puedes, por favor, decirle que eres de Mobius? No eres de Mobius ¿Qué? Dile que sí Puede que no seas una de esas cosas Pero eso no significa que estés de mi parte Cierto No trabajo para Mobius Pero ellos me enviaron a... Lo mismo es ¿Has visto esas cosas ahí fuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí Lo he visto Por suerte para ti Tu compañero estuvo dispuesto a sacrificarse Para que pudieras escapar No era mi compañero Era un miembro del cuerpo de seguridad de Union Protegerme era su trabajo Y el mío es solucionar un tema de hardware Mi sueldo no cubre morir aquí No soy un soldado Soy un técnico Lo sé Eres el IT technician No sé qué Quieto Disparo ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Sebastián Un soldado habría quitado el seguro Ah Te lo dije Estamos en el mismo bando Empecemos de nuevo Me llamo Sebastián Castellanos Clic Pum A la cara Me llamo Oni Liam O'Neill Liam O'Neill No es un nombre muy Hostia ¿Y estos planos? Intento restablecer el núcleo Como tú ¿Sí? Pues buena suerte Yo renuncio Voy a aguantar aquí hasta la extracción No pueden extraerte No hasta que encontremos a Lily ¿Quién es Lily? Mira Todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que salga ahí afuera contigo, olvídalo Esto es un refugio, así que me voy a quedar a salvo ¿Comprendes? Pero puedo tener algo sobre el núcleo Detecté algunas señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron Aquí, escucha esto Parece una niña pequeña, ¿verdad? ¡Calla! Era ella Se te van a ir mandando de misión en misión, ¿no? De un lado para otro Pero he estado captando señales extrañas en mi comunicador desde que llegamos No hay forma de saberlo seguro hasta que localices la fuente Ellos también vienen a buscar a la niña, ¿no? Porque saben que la niña está dentro Cuando llegues allí, compruébalo Ya lo verás Recogerás otras señales mientras estés ahí fuera No estaría mal seguirlas para averiguar que... Ni hablar Primero, el núcleo Es la única forma de salir de aquí Como quieras Sintonicemos los comunicadores Así podré decirte si encuentro algo Vale, supongo Que no dará problemas Ah, puedo decirle cosas Así que ya llevas una semana atrapado aquí ¿Ya ha pasado tanto? Joder Aquí el tiempo pasa de forma extraña Iba a ser un sencillo... Ya llevamos una hora ya Sencillo, tipo en casa a la hora de la cena Pero esto es distinto a cualquier cosa que haya visto antes ¿Qué dices? Las cosas se suelen torcer cuando un núcleo desaparece sin avisar Pero lo que está pasando es más que eso Este sitio se está resquebrajando Usamos el emisor de estabilidad de campo Pero no funciona bien ¿Qué es el emisor de estabilidad de campo? Un emisor que estabiliza el campo ¿No deberías saber ya estas cosas? Erais un total de cinco, ¿no? Aquí ya había una fuerza de seguridad para ayudarnos Pero sí El equipo de búsqueda consta de cinco miembros Espera Acabas de decir... Tu jefe está muerto No me sorprende Localizó una potente señal Y fue a investigar Le dije que deberíamos solicitar la extracción E informar de nuestros hallazgos Dejar el trabajo peligroso a los demás Pero no me hizo caso Porque era el líder del equipo Siempre tenía que hacerse el valiente En mi opinión La línea entre el valor y la estupidez Es delgada Sí También me ha dicho que te ha vuelto ahora, ¿no? Es cuestión de opiniones No digo que me alegre de su muerte ¿Qué clase de gilipollas te crees que soy? No Pues no lo sé, chicos Si encuentro a alguien más, te lo haré saber ¿De veras lo harías? Gracias Te lo haré ¿Y desde fuera no saben que Baker ha muerto? Eso tampoco... No los tienen monitorizados ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal Pero hiciste oídos sordos Pues ahora soy todo oídos Capté una conversación de dos miembros del equipo De seguridad de Mobius Sobre depósitos de armas Podrías seguirla para conseguir equipo A lo mejor siguen fuera y te ayudan Me lo pensaré Venimos primero a eso Estoy solo aquí Me vendría bien protección Quizás si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara Da lo mismo Marcaré la señal en tu comunicador Sí que la A o no Me da igual Joder, cabrón Esas cosas son resistentes Necesito mucha munición Inicio de misión es señal libre, ¿eh? Te va dando como misiones Es como un mini mundo abierto Aquí en el lugar y fuera encuentres algo Este lugar se diseñó para ser pacífico Pero Mobius y la potencia de fuego son uña y carne ¿Sabes dónde podría encontrar esa potencia de fuego? Ahí afuera es un caos No vas a encontrar juntas un montón de armas pesadas Pero vi algo útil junto a un transporte blindado abandonado fuera Te marcaré la posición Pero ten cuidado Había un montón de esas cosas alrededor Okidoki Pues bastante guay Y aquí habrá Movida de Eso te iba a decir en un taller, ¿no? Mesa de abajo Se puede usar la mesa de trabajo Para fabricar munición de objetos Para partir de componentes Mejora las malas con piezas de armas Cafetera Si tomas café en la cafetera Tu usadores se establece algo completo Una vez de usar Las cafetas comenzan a preparar otra carga Para el proceso se tardan algo de tiempo Para completarse Está bien Han desarrollado el verdadero poder del café Cafelito Esto me sentará bien Y te dice que no puedes Amore Uy, perdón Balas de pistola o dos de pólvora Nada más Ah, vale Oh, genilla médica Tres de... Ah, vale Tengo cinco Vale Vamos a hacer unas balas Creo yo Vamos a hacer más balas Creo yo Ah, es una bala Venga, así vamos bien Mejora de armas Ah, vale Todas las armas De una misma categoría Ah, eso mola Vale Tengo bastantes O sea que Ah, vale 135 Eh... Vale Vale El jefe de fuego Me fijé más daño Bloqué a lo mejor A nivel dos Ah, vale Vale Es como así Marcando en verde Bueno Yo creo que así Bien Se dice que Confecar todo el terreno Me voy a enseñar Para dejar de todo este trabajo Consume más recursos Ah No puedo mejorar armas Eso está guay Que puedas O sea, si de verdad Necesitas algo y tal Puedes gastar más Vale Sobreescribimos Sí Ok Pues lo vamos a dejar aquí Ala Un saludo hasta la próxima Adiósito